Da un día de ti para ayudar, da un día de ti para la caridad, da un día de ti como el mejor modo de dar gracias a Dios que te lo ha dado todo. Entrega el diezmo en tu parroquia, da un día de ti a Dios que te lo ha dado todo, una campaña de la diócesis de Sonsón Río Negro. Da un día de ti.